Toda la gente me está mirando porque soy capor ¡Fuerza! ¡A ver, queremos verlo! ¡Señores caporanes! ¡Ey! ¡Fuerza! ¡Ey! ¡Fuerza! ¡Ey! 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 Las otras pescas cosas que a ver estarán sus vidas ¡Está tomando muy bien! ¡A ti me gusta! ¡Pero las manos para arriba no! ¡A ver, queremos verlo! ¡Es una foto! ¡Enerita! ¡Ena! ¡Enerita! ¡Sapa! ¡Así! ¡Ena! ¡Sapa! ¡Sapa! Bailando, bailando así 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 Puede, por favor, me da gracias en tus pales ¡Oh! ¡Ay! Cuando yo bailo, 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 bailo ¡Sapa! ¡Sapa! Quema la tierra, 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 tierra ¡Ahhh! ¡Sí, mi negra! ¡Sí, mi negra! ¡Sí, mi negra! ¡Sí, mi negra! Hola, soy Jimena. Feliz de estar en esa final, de compartir con ustedes lo que más amo hacer, que es bailar, de representar a mi provincia y poder transmitir un poquito cómo disfrutamos de esta danza del caporal aquí en Salta La Linda. Para mí la danza del caporal es mucha fuerza, mucha pasión y nosotras que las chicas que nos caracterizamos por la femineidad, por la delicadeza de nuestros pasos, igualmente podemos transmitir mucha fuerza y mucha alegría. Por mi parte traté de elegir una coreografía, una música y un lugar muy representativo de todos estos condimentos que les estoy comentando, como para poder transmitir lo que yo siento al bailar, además de los accesorios que son detalles importantes, en mi caso un látigo. La danza de esa expresión, la danza de sentir para poder transmitir, espero haber podido lograr eso y haber podido transmitir lo que siento al bailar. Yo por mi parte lo disfruté muchísimo. Muchas gracias.